Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9. Hoy estamos acá en un nuevo capítulo de la sección Estadios, Tours y Museos por conocer uno de los estadios más míticos del mundo, el glorioso Maracaná o Estadio Mario Filo, como es su nombre original, periodista muy importante en Brasil, por eso le pusieron su nombre, pero todos lo conocen como Maracaná porque Maracaná es un pájaro que habitaba en estas zonas con ese nombre. Así que vamos a entrar, vamos a conocer, vamos a hablar de la historia, vamos a ver el tour, el museo, todo, todo, acá en Río de Janeiro, una de las capitales del fútbol mundial, el glorioso Maracaná. Espacio dedicado a la final del mundial de 1950, el partido en la historia de la Copa del Mundo con más aforo, casi 200.000 espectadores se juntaban acá en el Maracaná para ver la final del cuadrangular, primera vez y única y última que se jugó, no un partido final, sino un cuadrangular, estaba España, estaba Suecia, pero al partido súper decisivo, en la última fecha, llegaron con chances solamente Brasil y Uruguay. A Brasil le alcanzaba el empate, empezó ganando un a cero, llegó el gol del gran esquiafino y después el gol de Alcidequilla para silenciar a esas 200.000 personas. Había unos poquitos de uruguayos, claro, pero el partido fue anecdótico, quedó en la memoria como el maracanazo, acá está la remera. De Obdulio Varela, el capitán de la selección uruguaya campeón del mundo y la primera de Cicinho. Cabe aclarar que Brasil jugaba antes con la blanca y azul. Después de ese partido dijeron que los colores traían mala suerte. Hicieron un concurso para ver qué modelo ganaba y ganó la verde-amarela con la que después ganaría cinco Copas del Mundo. El segundo Mundial que albergó Brasil, y no solo Brasil, sino también el Maracaná, fue el del 2014, donde vio a Alemania campeón al mundo contra, lamentablemente para nosotros, Argentina, en ese final que ganaría uno a cero con el gol de Gotze, casualmente acá. Acá tenemos las Copas que representan cada uno de los partidos que se jugó, entre tantos está el partido inaugural para Argentina, que fue contra Bosnia, cuando ganó 2 a 1. También los cuartos de final entre Alemania y Francia, con aquel gol de Pumels, la tajada de Neuer, como si estuviera parando un colectivo a Benzema. Y bueno, la final que mencionábamos, la pelota de la final, la mascota del gran espectáculo que fue Brasil 2014. A mi gusto, el mejor Mundial que vi en la historia, por la cantidad de goles, por lo entretenido que fueron los partidos, y bueno, los estadios también eran muy lindos, así que parte de ese estadio quedó para lo que fue dos años después, vio 2016, también a mi gusto, los mejores Juegos Olímpicos que vi, y bueno, la final del fútbol fue aquí, tanto masculino como femenino, donde se consagró Neymar, ganando su primer título con la selección brasileña, como fue la medalla de oro en esos Juegos Olímpicos. Y también tenemos un paseo por todos los clubes que son de Río de Janeiro. Estamos por Botafogo, que es el club que nació en el barrio Botafogo, ahora juega en el estadio Olímpico. También tenemos a Fluminense, que su casa es aquí, en Maracaná. Fluminense, si bien no tiene títulos internacionales, tiene muchos títulos locales. También está el América, que jugó también muchos años en el Maracaná y tiene su estadio. El gran Vasco de Gama, que tiene una Libertadores, también tiene su estadio afuera del río, pero a veces hacen de local en el Maracaná. Y claro, el equipo supuestamente con más hinchas en América, que es el Flamengo, un equipo con una hinchada increíble, que siempre llega en el Maracaná, que hace de local acá, rival principal del Fluminense, que cuenta con dos Libertadores, una intercontinental, y jugadores que han pasado sus filas, como Diego Rivas, como Zico, como el mismo Gabigol, lo hacen a uno de los clubes más grandes de Brasil. El espacio también dedicado a las grandes glorias de Brasil. Teníamos a Marta en el fútbol femenino, también a Neibar, al gran Ronaldinho. Pero este espacio me gustaría hablar porque está Pelé, el más grande de toda la historia del fútbol de Brasil, pero Pelé quizás, más conocido por Santos, el equipo y la ciudad. Si hablamos del río de Janeiro, tenemos que hablar de Garrincha, porque jugó en el Botafogo, ídolo del Botafogo, campeón de dos mundiales, ganó uno de los mundiales siendo una de las figuras, que fue el de Chile en 1962, y fue bautizado como la alegría del pueblo. Alguien que nació de las clases más bajas y que dio alegría a todos los brasileros. Acá está el espacio dedicado a la Garrincha, con su gusto, sus huellas, del gran win derecho, el mejor win derecho de la historia. El FGT se construyó para 1950, el mundial, y desde ahí no frenaron de aparecer figuras que jugaron en el Paracaná. Llegaban de distintos clubes, selecciones, y aquí en este victorio tenemos las camisetas de cada una de las leyendas que fue dejando. Hay de los cinco grandes de Argentina, con sus respectivas figuras, hay también del Gran Madrid de Estéfano, del Bayern de Krohauer, del Ajax de Johan Cruyff, y muchas leyendas más que pasaron por este estadio, por esta tierra santa que es el Maracaná acá en Brasil. Acompáñame y que te la muestro. Flamengo Fluminense, por acá salen los jugadores, antes del gran enfrentamiento, antes de salir a la cancha, ahora sí vamos al verdadero césped a conocer el Paracaná. Como decíamos, el estadio se construyó para el mundial de 1950, si bien se jugaron partidos antes, el plato fuerte estuvo en el mundial, sobre todo en lo que simularía la final, que hablamos que fue un cuadrangular final el último partido, entre Brasil y Uruguay. Ese día se dice que el intendente de Rio de Janeiro, después de cantar el himno de los dos países, les dijo, felicidades campeones, yo construí este estadio, ahora ustedes tienen que hacerlo valer. No pasó porque, como dijimos, perdió 2 a 1 la selección de Brasil, salió campeón Uruguay, y se decía que había una promesa de que la selección que ganaba la Copa del Mundo le pintaban el Maracaná de ese color. Es por eso que el Maracaná, toda la historia, tuvo el color celeste. Ahora lo cambiaron, le pusieron algunos toques amarillos. Después hay gente que desmintió esta leyenda diciendo que eran los colores de la Municipalidad de Rio de Janeiro, pero lo cierto es que el Maracaná, después de ese hito de Uruguay, estuvo mucho tiempo celeste. También, como decíamos, la final de 2014 se jugó aquí, el gol de Gotze fue lamentablemente de ese arco. Y un estadio que albergó no solo finales de Mundial, sino también de Copas Américas. Seguramente recordarán la última y para los argentinos, la más bonita con el gol de Di María. Y también final de Libertadores, como la última que jugaron en 2020, entre Palmeiras y Santos, donde ganó Palmeiras. Y final del Mundial de Clubes, aunque no les parezca, el primer Mundial de Clubes en el año 2000 se jugó aquí, que lo ganó Corinthians. También tuvo esa posibilidad del Maracaná de albergar todos los torneos más importantes de por lo menos nuestro continente y además Juegos Olímpicos. Este es el mítico Maracaná, de celeste, quizás por Uruguay, quizás no, es tierra santa para todo futbolero. Y también vamos a hablar de la capacidad de este estadio, que hay muchas dudas. Claro que en el Maracanazo, como decimos, entraron casi 200.000, los molinetes se rompieron, era un montón de gente, todos parados, había parte donde no se veía incluso el partido. Y es por eso que la FIFA, para que Brasil sea cede, en 2014 le pidió que remodelase el Maracaná, donde la gente pueda verlo de todos lados. Y pusieron butacas en cada uno de los lados. Es por eso que no hay popular, como conocemos en Argentina, donde todos van parados. Si bien la hinchada del Flamengo se para en todo el partido, tienen todas butacas. Y es por ello que en 2014 se redujo la capacidad de este estadio a lo que conocemos hoy, que es 84.000 espectadores FIFA, quiere decir 84.000 espectadores sentados en algunos partidos brasileños. La capacidad se reduce incluso mucho más. Pero bueno, este sí fue el estadio donde albergó el partido con más aforo en la historia de la Copa del Mundo, con esos 199.000 y pico de espectadores. Y el partido con más aforo en la historia de clubes entre Flamengo y Fluminense, el clásico en el 1963, que tuvo aproximadamente más de 170.000 espectadores. Y fue una verdadera fiesta. Este es el Dolores de Maracaná, que bueno, si bien entra menos gente, no deja de ser uno de los más grandes de América y del mundo. También tenemos un espacio de realidad virtual, es Miracabigol, donde simula un partido de Fluminense y Flamengo, al igual que en el estadio Wanda Metropolitano, se puede hacerlo y está muy bueno, muy interesante. La sala de prensa, que es chica, pero muy linda, tiene claro espacio para Fluminense y Flamengo y la selección. Y asiento donde se sentó la Reina Isabel cuando conoció el Maracaná en una de sus visitas a Brasil. Esto me imagino que es para el turismo inglés. Y banderines de todos los equipos y las selecciones que lo dejaron. Está el de Boca, el de Central, el del Atleti, el de San Pablo y muchos más equipos que podemos ver aquí. Y si hablamos de fútbol y de Brasil no podemos obviar, hablamos un poquito, pero este es el espacio dedicado al Rey Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los jugadores más ganadores de la historia. Este es el espacio dedicado a él. Esperen, 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 todavía no termino. Me había faltado, claro, ponerle el puntaje al Maracaná. Un gran estadio. Para mí, el mejor de los que estuve en Sudamérica y hasta en Latinoamérica peleé ahí nomás con el Museo del Estadio Azteca. El puntaje que se lleva al Maracaná por todo lo que conlleva su museo, la historia que tiene, lo imponente que es, que puedes acceder al vestuario, puedes sentarte en el banco de suplentes, tener realidad virtual, se puede pasar a la sala de prensa, entre muchas otras cosas, es un 9. ¿Qué le falta para el 10? Y por ahí me hubiera gustado ver algo más de la historia de estos dos equipos que juegan en el Maracaná. Estoy hablando de Flamengo y Fluminense. No están ni las copas como pudimos ver en el shop que al igual que en el San Siro Giuseppe Meazza se divide en dos el shop, una parte de Fluminense y otra de Flamengo. Hay una Copa Libertadores que es la del Flamengo, hay un Brasileirao que es el último que ganó el Fluminense, pero no mucho más que eso. Hay un par de camisetas nomás y obviamente los colores en el vestuario. Me hubiera gustado ver un poquito más de la historia de los clubes que juegan acá. Por eso el 9, pero es un estadio para sacarse el sombrero al nivel de cualquier estadio en el mundo. Este es el puntaje que se lleva en Maracaná. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den like y todos los que ya saben que pedimos los creadores de contenido porque nos ayudan un montón. Nos vemos en el próximo estadio, el próximo especial del Mundial, el próximo blog de viajes, lo que sea que venga. Espero que lo hayan disfrutado al igual que lo hice yo. Nos vemos en la próxima.